Cinco jóvenes amigos fueron reportados como desaparecidos el pasado 11 de agosto. Lo último que se supo de ellos fue que se reunirían en el mirador del municipio Lagos de Moreno, en Jalisco, en el contexto de las fiestas locales. Unos días después, se compartió en redes y algunos medios de comunicación un video de origen anónimo y no confirmado donde supuestamente se veía al grupo perder la vida. No es la primera vez que desafortunadamente nos enfrentamos como país a la violencia extrema y los registros de esta. Pero a pesar de los años, no hemos logrado, aunque hay dignas excepciones, enfrentar el tema desde la perspectiva de las víctimas y con miras a la prevención y construcción de paz. Las redes sociales han aumentado la posibilidad de compartir masivamente la violencia explícita. Sin embargo, también han encontrado otras formas de comunicar estas narrativas, alternativas a las que muchísimos medios de comunicación no han llegado. ¿La dignidad de las víctimas corresponde solo al Estado? ¿Qué tanto hacen las plataformas? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos, audiencias y usuarios para no ser parte del problema? De esto va hoy nuestra Polémica en Redes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y como siempre es un gusto saludarle y darle la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Antes de presentarle a nuestro panel de personas expertas, permítame disculparme por mi voz profunda. Entre el clima, entre estos cambios de los últimos días de clima y bueno, los bichos de los cursos de verano de los hijos. Hoy no tengo la mejor presentación, pero bueno, voy a hacer un gran esfuerzo, tengo aquí mi tecito y grandes conductores a mi lado. Permítame presentarle a Adriana Muro, ya la ha visto usted por acá, es feminista y directora de Elementa Derechos Humanos. Adriana, gracias otra vez por estar por acá. Gracias a ti, Luisa. Al otro lado de la mesa está Sergio Beltrán García, arquitecto, activista e investigador aquí en la capital. Hola, Sergio. Hola, Luisa. Muchas gracias por invitarme. Si ven que de repente ya no, algo no está aquí. Nos encargamos. Estamos esperando a Marcela Turati, pero si usted, a la periodista Marcela Turati, aquí en el gremio siempre le decimos maestra Marcela Turati, porque la verdad es que nos ha enseñado muchísimo de coberturas y precisamente en este tema. Si llega, la saludaremos. Si no, también nos disculpamos, pero la verdad es que el tránsito es una locura el día de hoy, justo por las lluvias. Ya escuchábamos que tenemos dos décadas en esto mal llamado guerra contra el narcotráfico y la verdad es que hemos aprendido a contar estas historias. ¿Qué han observado ustedes, primero en los medios de comunicación y ahora con la llegada de las redes, de la conversación en general? Pues bueno, yo creo que ha sido como un proceso en los últimos 16, 17 años, donde primero tanto los medios como la sociedad nos compramos esta idea de guerra contra las drogas, guerra contra el narcotráfico y de este enemigo imaginario que teníamos que combatir. Pero yo creo que también ha habido un cambio poco a poco en la sociedad en donde nos hemos ido dando cuenta que esa mal llamada guerra contra las drogas ha sido una completa simulación que ha generado violencias, pero creo que vale la pena también calificar esas violencias y esos hechos como graves violaciones a derechos humanos, como crímenes de lesa humanidad. Sí. Eso se refiere a cuando hay graves violaciones que se cometen de forma sistemática y generalizada. Y lo que hemos visto en estos 16 años es que hay crímenes de lesa humanidad que se cometen por parte del Estado, pero también por parte del crimen organizado. Entonces yo creo que eso, por un lado, hemos visto una conceptualización poco a poco de diferentes gremios en relación a esta guerra no es tan guerra y está generando un montón de violencias. Pero por otro lado tenemos las redes sociales, ¿no? En 2006, 2007, donde también había personas asesinadas de formas abruptas, pues no teníamos esa capacidad de tener la información en tiempos reales. Sí, claro. Entonces yo creo que eso ha generado un impacto. Hablábamos en el camino, Sergio y yo, de que las personas también ven esta forma de transmitir esta violencia extrema como una forma de decir no estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que en ese... Hay un dilema. Hay un dilema grave. También acá en los medios que decíamos, bueno, es que la gente se tiene que indignar, hay que enseñar lo que está pasando, ¿no? Digo, había medios horribles que decían, esto vende, ¿no? Pero, digamos, desde la ética también se planteó la violencia explícita como una forma de denuncia. Y ahora ya hemos evolucionado un poco ese pensamiento, como bien decía Adriana. Sí, ¿no? Y como algo creo que hay que considerar en términos de, pues no sé, desde cuando empieza la narrativa en México, que ha de ser como a mediados de los noventas, ¿no? Cuando empieza a haber todo estado de secuestros, de mutilaciones, todo el progreso que hemos tenido en cuanto a la necesidad de organizaciones de la sociedad civil y de personas afectadas por violencias, de colocar la narrativa de que existe una violencia y como que ya atravesamos de una ausencia de narrativa a una narrativa casi completa y total, ¿no? Que es la que estamos como... parece que esa es como la fase en la que hemos estado viviendo durante unos años. Y otro... Atravesó todo, ¿no? Todo lo que contamos, de repente, la violencia lo cruzó. Sí, y como... o sea, también en redes estaba como esta postura de que se necesita ver para ser reconocido, ¿no? Pero creo que lo que ya... lo que... lo platicamos Adriana y yo también. Quizá como el siguiente paso tiene que ver con generar como formas de trabajar con esas experiencias y esa narrativa para que no salga cruda, ¿no? Recordemos mucho como, pues a finales de la década de pasada, de los dos mil... o sea, 2009, 2010, 11, tuvimos cosas como el blog del narco y como estas formas no mediadas. Otra cosa que también es importante tomar en cuenta es que cuando comienza esta mal llamada guerra, no teníamos teléfonos inteligentes para como... no solo registrar, sino inmediatamente comunicar estas experiencias de violencia. Y esto de que... pues antes, no sé, pensemos en la guerra del Golfo en el 91, pues todavía eran periodistas y editores y toda una maquinaria de edición antes de que se presentara ante un público un contenido violento. Y hoy en día ya no existen esos procesos de análisis, edición y mediación. Es una relación casi directa entre quien recibe en redes sociales un video grabado por una persona que sufrió o perpetró violencia. Entonces son cosas que... Por ahí leía un hilo tuyo justamente que decía la gente que está expuesta a estos materiales en las ONGs, en el periodismo, tiene un acompañamiento muy importante por lo horrible que es, ¿no? Digo, me imagino que ahora la gente que está viendo algoritmos en, ¿no?, países donde les pagan una miseria, pero que califican, digamos, lo que es un video violento, lo que no, pues deben de tener algún tipo de terapia o de desfogue porque les hace daño. Ahora, las personas normales que estamos escroleando, como se dice en las redes, nos exponemos a ellos sin ningún tipo de contención ni acompañamiento. Y eso genera algo que tú llamabas, o bueno, que se llama trauma vicario. Sí, y el término vicario significa que como que se perpetra de manera indirecta, ¿no? O sea, uno puede ser también víctima de vicario, ¿no? Es que se traslada el efecto del trauma a una persona que no lo vive directamente. Y entonces, pues como lo mencionaba también en ese hilo, pero esto se identifica como igual a principios de los noventas, después de que procesos de trabajos humanitarios o de derechos humanos, después de décadas de personas trabajando en lugares con alto conflicto, pues empiezan a trabajar de manera remota y ya no están en el campo viendo el trauma y sin embargo empiezan a mostrar cambios de comportamiento y como problemas psicológicos, ¿no? Se empieza a estudiar, se hace el término y como comentaba también en ese hilo, pues a partir de la hipermediatización de contenido violento que es grabado por las propias víctimas, mucho en los conflictos de Medio Oriente, específicamente el conflicto de Siria, es que las ONGs observan cómo empiezan a renunciar, empiezan a haber suicidios en su equipo y se dan cuenta que pues esto es un problema de salud mental. Pero una cosa somos los profesionales que estamos trabajando para analizar y tratar de producir conocimiento o pistas a partir de este contenido violento, esclarecer verdades, etcétera. Pero otra cosa es la experiencia del ciudadano de a pie que está expuesto directamente sin mediación a estos contenidos. Entonces, pues es este dilema, ¿no? Sí. Hay que mostrarlo, no hay que ocultarlo, pero hay que mediarlo y analizarlo. Viene como por dos lados, perdón, ibas a decir algo. No, me quedé pesada también como mediación sin explicación, ¿no? Porque nos avientan, pues nos filtran el video, nos filtran la violencia, pero creo que también el miedo que causa, porque está bien decir que este tipo de contenido causa miedo, pero también no podemos tener conversaciones en redes más serias en relación a por qué está pasando esto, ¿no? Es como, solo estamos, o no estamos, los medios de comunicación, no todos, pero sí avientan como la información para vender, para visibilizar violencias, igual y lo hacen de una forma consciente de que, bueno, hay mucha violencia, no sé, pero tampoco hay una explicación de lo que está pasando, ¿no? ¿Alguien ya está hablando ahorita de dónde están los cinco chicos? ¿Qué ha pasado con ellos, no? Sí, poco seguimiento. Poco seguimiento, porque además eso dio pie en redes sociales a decir que entonces las personas usuarias de drogas eran las culpables de la violencia, entonces como que también es una violencia desechable en los medios, ¿no? Porque en un mes va a venir otra cosa, va a venir otra cosa, y como sociedad también hay este derecho a la colectividad, y a la memoria y a lo que está generando a nosotros como sociedad, y ahí está en las redes, ¿no? ¿Qué hacemos con, cuando yo iba a la escuela hace mucho tiempo, nos decían, es que es un tema de alivio, o eso me decía un profesor que además, bueno, daba ética y edición, como te gusta ver en las portadas de los medios gráficos a alguien que no eres tú en esa situación, y por eso funciona, era brutal. Luego, los medios evolucionaron a algo como este pacto de 2011 de no vamos a cubrir violencia, que tampoco funcionó, y ahorita está esta pelea, como bien dices, ¿no? De unos medios que dicen que yo no lo pase no significa... Bueno, lo pasó hasta donde yo vi un medio en la noche, y lo que decía el conductor era, es que que yo no lo pase no implica que la gente no lo vea, entonces ¿para qué finjo que no está ahí? La mayoría de los medios dijimos, pues ya sabemos mejor, no tenemos dos décadas haciendo esto. Hay que buscar la perspectiva de víctimas y de paz. Este péndulo no nos ha llevado a ningún lado. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está impidiendo que aprendamos y demos ejemplo? Yo creo que tiene que ver también, porque no estamos teniendo como todas las piezas del ropecabezas de por qué sucede, ¿no? ¿Por qué cinco chicos que se reúnen para ir a las fiestas del pueblo son desaparecidos y vemos violencia extrema en su contra, ¿no? Creo que ya ha habido también muchas experiencias de medios de comunicación, Marcela, que ahora venga también a aprender a entender por qué se desaparece a las personas, por qué esa violencia extrema. Recordemos que el crimen organizado está controlando territorio, está controlando población, está controlando mercados lícitos, ilícitos. Entonces creo que los grandes medios de comunicación, los grandes opinadores, yo también diría que estos son nombres, también deberían de ser más conscientes y más responsables al momento de pasar una foto o un video, si deciden o no deciden hacerlo. También como explicar mucho mejor, ¿no? O sea, explicar cuáles son las causas, no es lo mismo la desaparición en Jalisco que la desaparición en Baja California, que la desaparición en Veracruz, pero creo que no podemos nada más aventar una imagen de violencia extrema, necesitamos también como sociedad entendernos mejor, ¿no? A todas y a todos nos dolió, yo vi la foto sin querer, porque es que ya no lo puede controlar, ¿no? Y el daño que nos causa, y por otro lado el que le causa a las víctimas directas e indirectas, ¿no? A mí me gustó mucho como otros medios apostaron, pues, ¿quién eran estos chicos? ¿Qué les gustaba? ¿A dónde iban? Porque también hay unas familias que hasta el día de hoy siguen buscando a sus familiares, porque recordemos que una persona desaparecida hasta que no la encuentras con vida o encuentras sus restos, y mientras hay fotos y videos de sus hijos siendo víctimas de violencia extrema por todas las familias. Que eso creemos, porque en estos días, o sea, como compruebas también, ¿no? Que, pues sí, que el video es verídico para empezar. Y yo justo ahí les quería preguntar también, porque las redes nos han permitido contrastar las versiones de la autoridad, que muchas veces, pues, han mentido abiertamente, ¿no? El, digo, armados hasta los dientes es como la frase emblemática, pues la autoridad siempre quiere deslindarse de la violencia. Las redes permiten este contraste, pero justo también nos llenan de esta contaminación de conversación. ¿Cómo la desintoxicamos? O sea, bueno, yo creo que también tenemos que preguntarnos como audiencias qué es lo que estamos buscando con esta información, ¿no? O sea, estamos buscando un punto de información inconexo, como un momento de entretenimiento. Lo digo de una manera muy clara. Lo que estamos buscando es como una forma de aproximarnos a la violencia. Lo que queremos es entenderla y empatizar y, o sea, mitigarla, incluso como pensar en resolverla, ¿no? O sea, ¿cómo nos aproximamos a estos contenidos? Porque, o sea, el video existe por una razón, ¿no? Sea verídico o no, existe por una razón. Y es un problema estético y político también. O sea, no solo quieren, o sea, el crimen organizado o estos entramados criminales, no solo quieren controlar territorios y las comunidades, también quieren controlar nuestras narrativas y nuestra imaginación política, los límites hasta donde podemos imaginarnos como sociedades. Entonces, el hecho de que existe este video, que haya sido producido, que haya sido comunicado de manera masiva, también nos dice, ¿no?, de qué tipo de preguntas debemos hacernos cuando este tipo de contenido se viraliza. Y creo que ahí lo que tenemos que pensar mucho es cuestionar realmente si verlo implica resistir. Por decirlo nada más rápido, pero el fotoperiodismo se inventó hace 100 años. Imágenes de violencia en movimiento y fotografías han existido durante muchas décadas. Y ha hasta agotado el tema de la empatía, o sea, de que una imagen necesariamente genera acción. Y hay otras formas, yo creo, que de generar empatía de lo que ha significado las violencias, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, que vivió 50 años de conflicto armado, tiene una, hablando de fotoperiodismo, tiene El Testigo, que es como la colección de fotos de un reportero que siguió 50 años de conflicto armado y en ninguna de las fotos ves violencia. Pero en todas las fotos ves temas de graves violaciones a derechos humanos, ves grupos armados, ves todo lo que le significó a las y los colombianos, ¿no? Creo que también tenemos que imaginarnos otras formas de visibilizar esas violencias. Digo, callarla y volver a la época de Calderón donde no pasaba nada. Creo que no es una vía, pero tampoco tendríamos que dejar que el crimen organizado definiera las narrativas que hay en nuestra sociedad. Tenemos por ahí unas imágenes de Enrique Metinides, justo, que es como el ejemplo de nota roja sin sangre, ¿no? Aquí en nuestro país, solo para cerrar este bloque, porque es como sobre medios, ¿cómo calificarían, digamos, la cobertura, particularmente de este tema, los cinco chicos desaparecidos de Lagos de Moreno? Pero, digo, las juventudes en general, este grupo de edad 25-40, son las mayormente afectadas en esa zona por las desapariciones. ¿Cómo califican nuestras coberturas y qué recomendaciones dejan en el lado periodístico? Yo creo que en otros casos, no en este en específico, sí ha habido narrativas tóxicas siempre relacionadas con por algo les pasó, relación con el uso de sustancias psicoactivas y demás. Yo creo que eso tenemos que dejar de calificar a las víctimas de desaparición en el país, ¿no? Eso por un lado. Y creo que en el caso específico lo hablábamos, ¿no? Yo creo que hay grises, hubieron medios que dijeron, no lo vamos a transmitir, nos impresionó que desde Televisa, por ejemplo, se hiciera esa acotación de dar la noticia y no presentar el video, yo creo que hay que también reconocer eso. Hubo otros medios, como El País, y otros que dijeron, bueno, ¿quiénes son? Vamos a hablar de ellos, ¿no? Como para entender un poco también la irracionalidad de que cinco chicos de la nada desaparezcan y sean víctimas de violencia extrema, pero yo creo que es la recomendación para las y los periodistas sería vamos a detener las causas, ¿no? Si le vamos a exigir al gobierno vamos a entender qué está haciendo el fenómeno de la desaparición, cómo está funcionando en los estados, ¿no? O sea, un poquito más la chamba de investigación antes de votar la nota, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que agregaría como además de este ejercicio de investigar y comprender, como que es una tarea también de quienes producen imágenes, palabras, videos, ¿no? Como realmente cuestionarse si están como reificando una narrativa que no genera imaginarios de paz o si están más bien trabajando para reforzar estas prácticas criminalizantes que ya vimos que no nos están llevando muy lejos. Pues les agradezco mucho este primer bloque. En el segundo vamos a hablar de qué hacemos nosotras y nosotros como personas usuarias de las redes sociales justo, ¿no? Ante este contenido. Se denuncia, me lo salto, ¿no? O sea, cómo interactuar con ello. Si me permiten entonces, vamos a una rapidísima pausa mientras nos puede usted contactar, hacer llegar sus dudas y comentarios a arroba canal 14mx. Volvemos. Del 9 de junio al 27 de agosto, aparta cada domingo para acompañarnos en nuestro ciclo Historias de Verano. El cine mexicano ha recorrido un gran camino desde sus inicios. Celebremos las cintas que tejieron historias y las mostraron al mundo entero. Nadie viene a visitarte, ¿por qué? Es que yo no estoy loca, yo no me hace ni hablar por teléfono. Todos tenemos derecho a otro chance, ¿no? Yo te llamo. No, nada más de eso. Programación especial. Día Nacional del Cine Mexicano. Gracias otra vez por su sintonía y por su paciencia con mi voz. Ya llegó Marcela Turati a este foro, entonces le agradecemos infinitamente que nos acompañe. Decíamos en el bloque anterior que siempre que en el gremio te presentamos agregamos el maestra antes, justo por el ejemplo que has sido en este tipo de coberturas, así que doble gracias. No, muchas gracias por la invitación. Usamos la excusa de esta cobertura, podemos llamarle a la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, para hablar sobre violencia explícita. Y comentamos en el bloque anterior un poco que esto nos llegó con la guerra llamada, mal llamada, guerra contra el narcotráfico, y nos obligó a todas y a todos a aprender sobre la marcha. Hubo quien lo hizo mejor que otros. Y queríamos dejar como algunas lecciones y cuestionamientos a lo que vimos ahorita después de dos décadas. ¿Cuál es tu evaluación? Pues que esta historia nos remite, no sé, a los principios de lo que llamamos la guerra contra el narco, como si no hubiéramos aprendido nada. Por un lado, las fiscalías. O sea, la fiscalía siempre es la que filtra. Y ahí hay que poner la culpa, las policías, las fiscalías, antes de ponerla en la prensa. Ahora, como periodistas sí tenemos la responsabilidad de saber y de decidir qué publicar, qué no. Siempre esperar a que la familia esté enterada. Y esa es una labor del gobierno. O sea, el gobierno tiene que dar información a las familias, tiene que prepararlas, tiene que darles la información. Y pues como periodistas no podemos pasar por encima de la gente. O sea, esas imágenes no se le van a borrar nunca a las familias. O sea, esta victimización es como una tortura que les va a acompañar toda la vida. Entonces, pues, también ahí hay una responsabilidad de los medios que no capacitan a sus reporteros y que ellos mismos tampoco, o sea, los dueños, por lo que quieren es clics, es vender, o la competencia, ¿no? Para que vean las notas, porque también el público muchas veces pide esto, ¿no? Ahora, también yo pienso mucho qué hubiera pasado si no hubiéramos visto el video. Que esa es mi gran duda. O sea, si no hubiéramos visto el video, ¿hubiera tenido esa repercusión? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Hasta dónde es denuncia y hasta dónde revictimiza? ¿Tú dónde pones esa línea? O sea, sí. No, no, que creo que es súper difícil también, porque en un país donde hay más de 100 mil personas desaparecidas, donde la impunidad es lo que ha regido los últimos 16 años, ¿cuántos videos no hemos visto? Ahora, este fue como explícito, o sea, porque mi pregunta, mucha gente lo tomó como el nuevo horror, o sea, que esto no había pasado antes y pues hacemos memoria y decimos, es que esto pasa y pasa mucho, ¿no? Pero quizás no se había viralizado, no había video, o sea, sí, no había un video. O sea, no había llegado a nuestra casa, pues, ¿no? A nuestro celular. También, pues, eran jóvenes a los que eran intachables, ¿no? Trabajado eso. O sea, hay muchas cosas por las que esta, o sea, esto trasciende más que otros casos, porque todas las semanas, bueno, yo coordino un sitio web que se llama ¿Dónde van los desaparecidos? Y, pues, todo, bueno, recordemos este sexenio, desaparece una persona por hora, ese es el promedio. Entonces, y son, hay desapariciones grupales, hay muchas. Entonces, sí, yo también me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no? Si no hubiera, si no hubiera habido ese video. Desde el lado legal, digo, no solo derechos humanos, pero legal, ¿hay alguna implicación por, digamos, violentar la imagen, la dignidad de estos jóvenes, o en general de las víctimas, pues? Pues yo creo que traen en tensión varios derechos, ¿no? Porque sí son víctimas de violaciones a derechos humanos y ahí está en juego, pues, su dignidad, su honra, su integridad personal, también la de las familias. Por otro lado, tenemos toda esta onda de la libertad de expresión, ¿no? Y también tomando en cuenta que, pues, este video filtrado, ¿no? Ya sea de fiscalía, ya sea de crimen organizado, ¿no? En los últimos años también algún mensaje está mandando el crimen organizado, ¿no? Creo que también eso nos lleva a identificar qué buscan estas personas. Se habla también de tensiones entre grupos de la delincuencia organizada. Yo creo que no hay una visión legal, digamos, de que los medios no pudieran pasar ese tipo de material, ¿no? Creo que estamos en una laguna también de lo que significa, pero, pues, tendría que preservar, pues, por un lado, la dignidad de estos chicos, ¿no? Como dicen, ¿no? Uno va a buscar en Google sus nombres y toda la vida van a aparecer como estos episodios de violencia, lo que decíamos, ¿no? Padres y madres desesperados buscando a sus hijos y no pueden ni siquiera hacerle así a una red social porque, como a todas y todos, nos sale el video, nos sale la foto. Yo creo que hay ahí como una tensión entre derechos y entre lo que significa también la distribución de estos materiales. Ahora, el CEPAD fue muy claro. Es esta Organización de Derechos Humanos de Jalisco que manda justo un comunicado diciendo lo primero es la dignidad de la persona y dice, fiscalía, o sea, ojo, porque estás haciendo, todo el tiempo están lanzando así, ay, puede ser ese quemado, ay, puede ser que es horrible, o sea, es estar poniendo otra vez a las papás y las mamás, bueno, a las familias en esa tortura y dice, medios de comunicación, respetamos su labor, pero hay límites, ¿no? Y el límite es la dignidad humana. Entonces, ese comunicado es muy claro, ¿no? O sea, aquí hay derechos que entran en tensión, ¿no? El derecho de la gente a saber, pero también quién, o sea, hasta dónde. Sí, hay un orden, ¿no? Claro. Y justo para honrar el nombre de este programa, Sergio, te quería preguntar, pobre decías, ¿no? En Google siempre va a estar, hay varias demandas de derecho al olvido, de que es, digamos, algo con lo que podemos comparar esta discusión. ¿No tendrían las plataformas algo de responsabilidad? Es decir, ¿se vale que digan, lo dejo a la ética personal y empresarial? O sea, ¿te refieres a como la responsabilidad de Twitter? Las redes, los buscadores. Sí, han hablado mucho justo de cómo cuidar el contenido electoral y demás. No tendrían que cuidar la violencia explícita las redes sociales. ¿Te refieres a las plataformas en sí? Claro, claro, a Twitter, a Facebook, a WhatsApp incluso. Bueno, es que, digo, siendo realistas, estas plataformas están lideradas por libertarios extremos que, o sea, lo que buscan es libertad de expresión total, ¿no? Y, sobre todo, o sea, ha sido un proceso, ¿no? Pasamos quizá de un inicio en los 2010, 2011, de que todo se valía a como una moderación extrema a partir de los procesos que suceden en Estados Unidos a partir de discursos de Trump. Y ahora estamos en un lugar en el que, otra vez, hay como un pendulazo hacia lo libertario, ¿no? Entonces, como que yo veo muy complicado que realmente las plataformas le entren a ese debate. Al final del día también se rigen por reglas de mercado y lo que buscan es la interacción máxima. O sea, esta confusión que generan estas imágenes, estos videos, en México en particular, la semana pasada, genera muchísimo, muchísimo plusvalía para estas plataformas. Entonces, creo que la pregunta está por otro lado. O sea, definitivamente comienza por las fiscalías, ¿no? La responsabilidad del Estado y la tutela que tiene de estas evidencias. Otro, también, yo creo que en este caso está la dinámica misma del crimen organizado que también tiene acceso directo a estas plataformas. Yo creo que si nos estancamos, si nos vamos a ese debate, nos vamos a estancar. Porque lo que genera esto no es claridad, es confusión. Y también es un impacto muy poco profundo que no cambia nuestro comportamiento ni genera reflexiones profundas. Ahí es donde yo creo que sí empieza la responsabilidad de los comunicadores, como dice Adriana, porque no son los medios. O sea, son también figuras con muchos seguidores. Algunos son empresarios, algunos son comentaristas o presentadores. Y tienen una gran responsabilidad en generar estos impactos muy irresponsables que no invitan a realmente qué nos está sucediendo. Y ahí es donde creo que la labor muy digna de las familias y de periodistas, o sea, de tu trabajo, Marcela, que nos ha enseñado mucho, como el de también fotoperiodistas, como Fernando Brito y como los relatos de Dani Rea. O sea, es de quedarnos en la incomunidad, de tener el compromiso como audiencias, a quedarnos en ese espacio de incomunidad y ambigüedades, a entender la complejidad de lo que están viviendo las víctimas directas, indirectas, y los contextos donde suceden. Porque yo creo que también tú decías derecho a saber. Y yo creo que hay una diferencia entre el derecho a saber y el derecho a la verdad. Porque al final de cuentas, el derecho a la verdad es entender por qué se dan estas dinámicas de violencias, cómo confluye la responsabilidad del crimen organizado y el Estado, las fiscalías, cómo esto tiene que ver también con un sistema de prohibición transnacional. O sea, el derecho a saber. ¿Qué quieres saber? ¿Que unos chicos fueron víctimas de violencia extrema? ¿O quieres entender por qué esos chicos que son víctimas de violencia extrema? Entonces, creo que también el debate en los medios tiene que ser cuál es el derecho a la verdad. La verdad también para las familias, que además siempre que cuidan... La verdad viene con justicia. Que siempre habrá que cuidar, y primero las familias y primero las víctimas. Y por el otro lado, la verdad colectiva de 16 años de terror. Y creo que las redes sociales y los medios deberían de ser una oportunidad para preguntarnos cuál es nuestra verdad, de esta mal llamada guerra contra las drogas. Y yo también pienso, o sea, cómo sacarlo de las redes o cómo no quedarnos en las redes. Es como... Vimos que estudiantes salieron hoy en las calles, en Jalisco, a decir... Ojo, o sea, este es un mensaje de terror, que lo que quiere es que todo mundo se encierre, que nadie... O sea, que es un mensaje muy claro, ¿no? O sea, para que nadie se organice, no sé, para causar confusión, para decir, nosotros dominamos, o puede ser entre grupos, o hasta un mensaje a políticos. O sea, no sabemos qué hay ahí detrás, pero cómo hacer que no quede ahí. Y que sea... Estaba viendo, ¿no? De los... Que no es la primera vez que pasa en Lagos de Moreno, que ya antes había habido otros... Jóvenes asesinados, fosas, y hay un memorial. O sea, ¿cómo pasamos a la acción, a las calles, a la protesta, a hacer otras cosas, y tratar de entender por qué pasa esto? O sea, y tratar como de... Pues, de ver este horror, de desmenuzarlo, y... Y para abordarlo, para... Pero, ¿cómo? O sea, ¿hay algún ejemplo internacional? O sea, si pudiera como... O sea, el ejemplo que dio la comunidad de Lagos de Moreno hace unos días, el fin de semana. O sea, esa acción, como que debería de replicarse con incluso más fuerza, ¿no? Y dar justo... O sea, lo que hizo el diario El País. O sea, me pareció bueno, pero se quedó muy corto. Es un parrafito de cuatro o cinco oraciones para cada vida. O sea, yo lo que me gustaría es ver medios preguntando, ¿no? Yendo a ese evento en Lagos de Moreno y preguntando a la gente, ¿tú qué piensas? ¿Por qué estás aquí? Y colocar esas narrativas con más fuerza que lo que se colocó la semana pasada. Y digo, en el caso de desaparición, que lo que estamos... O sea, vemos muchas personas que estamos preguntándonos, ¿no? ¿Cómo balanceamos? Incluso ganamos espacio a estas narrativas de violencia con las narrativas de vida y de esperanza y de resistencia de las familias, ¿no? Mucho creo que tiene que ver con que pues se damos el micrófono a las familias directas y que ellas sean quienes coloquen sus narrativas de vida, ¿no? Que también empoderemos de esa forma a esas personas. Y pues, por ejemplo, no sé, Adrián y yo estamos trabajando en un proyecto que se llama El Bosque de la Esperanza, que se trata de justo buscar una forma de brindar acceso al derecho a la memoria de las familias para que coloquen directamente sus narrativas, pero trabajar en lo físico, como dice Marcela. O sea, no... A ver si ya tenemos esas imágenes para a lo mejor verlas en pantalla y que te acompañen. No son solo las redes, digo, lo que estamos viendo aquí es como un espacio público que es esta acción que están haciendo desde 2015 familiares que buscan a sus desaparecidos de tomar un espacio público y colectivizar ese espacio público y lo que se está aprendiendo es que esto se convierte en lugares desde donde se enuncian resistencias y se hacen demandas y generan espacios seguros para otras luchas que necesariamente... Digo, en Torreón nos han contado que también víctimas de feminicidio van ahí. Entonces, creo que lo que... Como que... Este es nuestro aporte, pero estamos viendo esto en muchos espacios, en muchos lenguajes, muchas disciplinas. Es como apostar a la memoria y que las víctimas tengan la posibilidad de enunciar su propia memoria y que los medios lo recuperen y lo amplifiquen. Quizá es uno de los posibles caminos para contrarrestar esta hiper simplificación que vimos la semana pasada con este terrible caso de la voz de Moreno. Son años de narrativa que creo que también esta iniciativa y otras han buscado porque más de 100 mil personas desaparecidas y la narrativa de En Algo Andaban, que decíamos, y el tema del uso de sustancias y demás, hacen que a las personas no haya esa otredad, no haya esa empatía. Entonces, creo que también este tipo de iniciativas y el periodismo que también ustedes dos hacen y que otras periodistas también hacen de podemos contar otras historias y nadie tiene derecho a ser desaparecido, ¿no? Y qué podemos hacer también para exigirle al Estado. Yo creo que ahí nos estamos quedando cortos como sociedad porque lo estamos limitando ahorita en época electoral, Lo estamos limitando a partidos, lo estamos limitando a una figura presidencial, ¿no? Qué pasa con las autoridades locales, qué pasa con las autoridades encargadas de investigación y creo que la medida en que la sociedad esté mejor informada de eso y llegue masivamente, creo que también esa rabia nos puede hacer volver a salir a las calles, ¿no? Este sexenio ya no salimos tanto a las calles y creo que lo que hicieron en Lagos de Monero el fin de semana y lo que hizo esta chica en el video y los estudiantes pues nos dicen tenemos que volver a salir porque con un click, un retweet tampoco vamos a resolver las calles. ¿Con qué cerramos este bloque? Porque te veo a punta y a punta y no quiero que se te vaya. Bueno, eso, que no es nomás de las familias y no es nada más de la prensa, o sea, que tenemos que ser todos, o sea, muchas veces dicen, bueno, ¿qué hago? Yo siempre digo, ahí en 10 de mayo marchan mamás en todas las ciudades yo creo de este país, ¿qué hago? Pues arrímate, sal, este, no es nomás de clics, no es nomás de postear algo, o sea, sí tenemos que poner el cuerpo, como decimos, sí tenemos que salir a las calles y también en época electoral y ahora que está esta crisis, sí tenemos que exigir que los candidatos realmente sea gente limpia y que haya otro tipo de filtros porque está llegando gente que forma parte, bueno, y ya está la gente que forma parte del crimen organizado, entonces, esto no se va a acabar si no también exigimos, hacemos estas exigencias y las conectamos con esto que está pasando, ¿no? Con esto vamos rapidísimo a una pausa, le dejo aquí en la pantalla nuestra encuesta, ya sabe que puede contestarla en todas nuestras redes sociales, volvemos. tus medios públicos donde sea y cuando quieras, encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app MX Plus haz de MX Plus tu lugar favorito películas informativos series reportajes y documentales tus gustos y tu identidad tus medios públicos MX Plus todo en una sola plataforma gracias otra vez por su sintonía y por su compañía por sus comentarios en nuestras redes sociales nos quedamos con esta recomendación de Marcela Toratín en el bloque anterior sobre qué hacer, cómo participar, cómo salir de la comodidad de poner una carita triste o indignarnos en las redes y la organización se puede hacer a muchos niveles si en las redes como el caso que decíamos de feminicidios en el pasado en los que en vez de dejar que el nombre aparezca con una foto violenta nos organizamos para que el nombre aparezca con una foto bonita un paisaje para no darle digamos al victimario esto también ¿qué más recomendarían ustedes de la organización? Como dar un ejemplo justo en el feminicidio yo tuve la oportunidad de participar en los procesos del feminicidio de lesbiberlín muy de cerca y es lo que puedo decir a resumidas cuentas que fue la combinación de acción en redes del acuerpamiento en presencia a través de marchas a través de la presencia de un contingente que estuvo afuera del juicio todo el tiempo que estuvimos allá adentro litigando o sea fue una combinación de estrategias de acciones de paz las que como combat y generaron un proceso que quizá algún día se convierta en una cultura de paz y creo que eso es como uno de los temas que como podríamos colocar es que estamos ya inmersos en una cultura de violencia y como desmantelas una cultura de violencia con acciones pequeñas de paz de solidaridad de acuerpamiento o sea yo se invitaría mucho a personas que tienen capacidades de comunicar a través de las artes o de otras disciplinas a como buscar estas acciones y apostar a que generen procesos porque en el caso x x x y x x comportamiento y por eso le pasó lo que le pasó y la gente dijo no vengas a contarnos esas historias muchos medios dijimos no voy a cubrir esa conferencia no lo voy a replicar aunque nos falta mucho también yo creo que reclamar eleva el costo político de hacer esas cosas. Y yo creo que también reclamar a los medios. Yo he tenido algunas conversaciones con periodistas cuando normalmente liga el uso de sustancias psicoactivas a violaciones a derechos humanos y rectificar, ¿no? Creo que también vale la pena que los medios aprendan a rectificar cuando se equivocan, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es tener la conciencia de decir ¿el retweet a la violencia va a servir de algo o no? ¿Cuándo darías tu retweet a la violencia y cuándo no? Porque también pasamos seis horas de nuestro día, digo, calculándole el promedio, pero hay quien más, en las redes sociales, ¿no? Sí, mucha de nuestra comunicación y entendimiento de la verdad, entre comillas, o el mundo es lo que vemos ahí. Pues yo creo que más bien darle explicaciones a las violencias. Yo personalmente no lo retweetaría, sino haría un análisis de qué me está generando esa violencia, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando en diferentes ejercicios que hemos hecho periodistas, ¿no? Por ejemplo, el memorial por los 72, la masacre de los 72 migrantes, también esto de conjuntar el arte, ¿no? Hacer altares virtuales, este... Pero también algo muy importante es entrarle al horror para analizarlo. O sea, como no quedarnos en la imagen nada más de lo horroroso y de quedarnos congelados, sino tenemos que empezar a analizar, de preferencia no dejar de leer, o sea, no... Buscar materiales que nos puedan ayudar a entender para contener este miedo y ver cómo podemos actuar, ver qué se puede hacer. De nuestra parte también estamos... Bueno, capacitamos a periodistas que cubren desapariciones, pero bueno, la lógica de los medios es muy... Pues... Es muy terrible porque necesitan click, exigen a los periodistas, y ahorita los periodistas en Jalisco también están en riesgo. En esas zonas, los periodistas se la están jugando por ir a reportear, ¿no? Salir a las calles, exigir en las calles, y exigir tener gobernantes a la altura del drama, ¿no? Desde el presidente, el gobernador, los municipios, porque no han estado a la altura. Y eso también hay que reclamar. Tenemos por ahí un enlace de la Fundación Gabo. A ver si lo podemos ver solo para sumar a esto que decías, Marcela, porque literalmente si uno pone en el buscador Marcela Torati, aparecen un montón de pláticas, sesiones, talleres y demás. Lo dejo como recomendación a nuestra audiencia porque la verdad es que son guías que tú has aprendido y nos has dejado para lidiar con estos temas, como dices, para entrarle al horror sin ser horroroso, pues, ¿no? Sin sumar estas narrativas de violencia. Sí, o sea, tenemos que entrarle... No quedarnos fuera está pasando. No podemos cerrar los ojos, pero no nos podemos quedar nada más en la inmovilidad, ¿no? O sea, esto es por algo. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué pasa esto? Y también, ¿qué podemos hacer, no? Sí, explicar y entender el horror. Porque en este país nunca es responsable. ¿Qué estructuras son responsables? ¿Qué sistemas son responsables? ¿No? Sabemos que el mercado ilícito de drogas genera muchas de las violencias que tenemos ahora, no la única, porque hay también mercados lícitos, pero ¿qué estamos exigiendo para la regulación de las sustancias psicoactivas? ¿Qué estamos exigiendo para acabar con la impunidad? En la medida en que haya impunidad, que haya fiscales impunes, que haya jueces impunes, que haya autoridades vinculadas con el crimen organizado, esto va a seguir pasando, ¿no? Entonces, creo que también entender el contexto local, ¿no? Los periodistas locales hacen un gran periodismo, a veces deberíamos dejar de ver a los grandes medios de comunicación e irnos a Baja California, a Veracruz, a Jalisco, a Guanajuato, que son quienes sí se meten al horror, ¿no? Y muchas veces también se tienen que cuidar, ¿no? Cuidar no solamente del Estado y del crimen organizado, sino así que cuidarse el corazón también y también buscar esas coberturas, ¿no? O sea, es explicar el horror sin fomentar el horror, ¿no? Yo creo que esa es una vía que podemos y las organizaciones de la sociedad civil y los activistas también analizar mucho más el contexto, ¿no? Por eso también decimos, perdón, que es muy importante cuidar a la prensa porque, digo, es una frase que puede parecer simple, pero esto de si matas al periodista matas la verdad, si silencias una voz, pues al final silencias la posibilidad de lo que decías, de verdad y justicia y a veces también dejamos muy solo al gremio y especialmente al gremio en los estados que está más vulnerable y uno ve las marchas cada que desaparece o muere un policía, un policía, un periodista, perdón, y la verdad es que somos los mismos 15 integrantes del gremio y la sociedad no se da cuenta de cómo le está afectando directamente eso también. Sí, o sea, también lo que exige, o sea, yo insisto, como tenemos que preguntarnos como audiencias por qué estamos viendo esto, o sea, simplemente estamos consumiendo una nota o estamos tratando de comprometernos, si lo que buscamos es realmente salir de este horror, tenemos que mirarlo y comprometernos con él, tenemos que pasar tiempo en esa incomodidad y eso a veces implica para algunas personas como acompañar a una víctima, pero si somos audiencias comunes y corrientes que simplemente estamos apurados por todo lo que ocupa nuestra vida y no tenemos tiempo para analizar, pues si hay como formas de cuidarse también que son importantes, lo primero sí es preguntarte, si ya sabes qué es lo que vas a ver o lo que vas a atestiguar a través de un medio violento, realmente necesitas verlo, porque generalmente quienes lo tenemos que ver es porque estamos tratando de entender algún detalle o analizando algo profundo e incluso quienes lo hacemos es, pues pon la pantalla chiquita, quita el sonido, tapa las partes que no necesitas ver, hazlo acompañado, nunca lo hagas en un espacio donde descansas y es como tu lugar seguro, que es el horario mío, ajá, aprende cuando tienes que detenerte y ya no mirar, disierne entre lo que, o sea, cuál es el rango de tu investigación y todo lo que no es parte de tu investigación no tienes por qué verlo ni exponerlo, yo creo que yo le diría a las audiencias, ¿ustedes están haciendo estas preguntas? Si sí, entonces quizás si tengan que ver el contenido y deben de comprometerse con mirar al horror, si no, pues tal vez te funciona mejor una nota escrita, ¿no? O sea, yo lo que creo que pediría a las audiencias es como, pues comprometanse de otras formas que no sea consumiendo el horror como si fuera nada más otro TikTok o no sé. Sí, en mi caso yo no vi el video hasta muchos días después, o sea, como que todo el mundo hablaba del video, el video, el video y dije, bueno, tengo que verlo, pero es también importante como analizarlo desde fuera, ¿no? O sea, como de cómo está el discurso y tal y sí, leer, se pueden leer cosas de calidad que te van explicando por qué pasa esto, o sea, y eso, no alejarse, o sea, no nomás encerrarse y decir, no quiero saber nada, sino como, yo siempre digo, acompañando a las víctimas es la mejor manera de entrarle a los temas, le entras de otro lado, desde la solidaridad, desde el amor, desde la dignidad y viendo la injusticia, ¿no? Esto que nos hace una pequeña incomodidad puede ser un mundo de diferencia para justo las víctimas y sus familias. Tenemos tres minutitos, quisiera que nos dejen con un último pensamiento, idea, recomendación a las audiencias. ¿Quién quiere empezar? Tengo una muy clara, o sea, es decirle a las audiencias, especialmente cuando están viendo videos que son grabados desde la perspectiva del perpetrador, o sea, es un hecho que no tenemos una educación mediática, ¿no? Si difícilmente tenemos educación política, o sea, la educación mediática, como audiencias nos acercamos críticamente a contenido mediático, pues es, nos falta mucho para construir eso, pero lo resumiría, resumiría en esto, si tú estás viendo un contenido que fue generado por un perpetrador de violencia, o sea, no lo sabes, pero te estás poniendo en la posición de quien perpetró la violencia y esa identificación empática que haces es muy peligrosa, ¿no? Entonces, como que también el elemento de cuidarnos y de ser muy responsables con cómo consumimos o somos expuestos a esto, es clave, ¿no? Yo diría eso. Sí, sí. Yo las cosas, creo que los medios grandes de comunicación tienen mucho que aprenderle a los medios que han estado constantemente tratando de entender ese horror, entonces, yo sí vería el vaso medio lleno en un sentido de que tengamos esta mesa y estemos conservando, conversando sobre la violencia explícita, nos dice que quizás no somos la misma sociedad que 2006, quizás somos una sociedad más dolida, somos una sociedad más afectada por la impunidad, eso por un lado, y por el otro las audiencias y la sociedad en general, si nos importa la foto, nos importa el video, veamos de qué formas nos puede importar de una manera más clara, no solamente salir a las calles, cómo hacemos que esto se vuelva una exigencia, en otros países así ha funcionado, todo el tiempo nos dicen en México tenemos que tocar fondo, llevamos tocando fondo 15 años, entonces, de qué forma logramos desde cada una de las trencheras que van a ser distintas, hacemos que nos importe y le exigimos mucho más a las autoridades, tanto a las autoridades de altos rangos, a los futuros, servidores públicos en el próximo sexenio, pero también a los servidores públicos locales, cómo hacemos que esto también se vuelva, que se trate de mí, y que no esperemos así que suceda para ser parte de la causa. Marcela, también te pediría recomendaciones de medios, dónde sí me informo de este video sin que me dañe, ni yo dañe a nadie. Pues bueno, ahorita estamos viendo la cobertura que se ha hecho, zona docs, importante, el país, a dónde van los desaparecidos, pie de página, hay varios que tenemos esta perspectiva de derechos humanos, y bueno, lo que pensaría es uno, los medios sí necesitamos hacer un análisis de lo que estamos haciendo, o sea, también estamos entre nosotros, rendir cuentas, sí tenemos que aprender a mirar críticamente como audiencias esto y preguntarnos quién está detrás de esto y qué quiere, o sea, por qué esto, por qué ahorita, qué quiere, cuál es el mensaje, y la otra, exigir a los gobiernos desconfiar de lo que el gobierno quiere decir, los gobiernos mienten, simulan, inventan, y ser también como periodistas, bueno, y como público, críticos de estas soluciones, de estas verdades históricas que nos presentan para cerrar los casos y donde sabemos que condenan a las víctimas años a encontrar por su cuenta justicia y estar buscando la verdad, y eso es terrible y no tenemos que dejar a las familias solas, va a ser un proceso también de pedir justicia que en ese también tenemos que estar. Sergio, Adriana, Marcela, qué enorme privilegio escucharles, aprenderles, ojalá no sea la primera vez. Gracias a ti, Lisa. Gracias a nuestra producción, por supuesto, a quienes nos hacen posible este programa y a usted, a nuestra audiencia, le dejo por aquí también en la pantalla los resultados de nuestra encuesta. Nos vemos en la siguiente hashtag polémica en redes. chau, chau. chau, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!